Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Nosotros acompañaremos los comentarios desde esta cabina con Mario Kempes, Fernando Palomo. Continúa la fase de grupos de la Champions con toda su acción. El Torino jugará contra el Rangers. Se siente el nerviosismo que existe en la tribuna, hasta te diría que en la cara de los jugadores se ve la angustia. Porque realmente el equipo local si llega a perder hoy, si queda afuera de la copa, todos lo saben. Así que hay que colocarse lo menos posible y los nervios los dejemos fuera en casa. Así saldrá el equipo de caza tal como lo vemos en pantalla. Con lo que tenemos ahora es un 3-4-3 Marito Eso es lo que estamos viendo Gente en el medio Y un poquito más arriba Con el número 32 Fania Milinkovic Con el número 26 Con Chris Gigi Con el número 13 Ricardo Rodriguez Con el número 17 Finfri del single Con el número 59 Alexei Miranjo Este equipo tiene una idea clara De lo que es perturbar al rival Y seguro lo va a poner en práctica Está claro y lo ha demostrado en varios partidos Este equipo sabe presionar Y el contrario Comete arroyos En la casa de la Champions Arranca el partido Nos ponemos las pilas en este compromiso Por la fase de grupos De la UEFA Champions League Lleva la pelota bien Lo vemos así que era muy peligroso Pero era complicado Le pega en el primer palo Muy cerquita del palo El arquero que estaba cubriendo bien el arco No llega Y ahí se metió la pelota Entretenido hasta ahora Aún así lo estamos Ahí lo tenemos Muchas miradas puestas En este jugador Puede ser una de las grandes figuras del partido Este jugador ya ha demostrado Que tiene una capacidad De hacer goles Impresionante Y me imagino Que el director técnico rival Lo habrá estudiado Así que Ya veremos Cómo se desempeña la defensa Y si este muchacho Sigue haciendo goles Y han perdido la pelota ahora Ahí mueven bien la pelota Entre uno y otro Y fue buena Magistral la recuperación Se viene Y está acompañado Han recuperado la pelota Y en zona de ataque Está adelantado Ha dejado pasar una gran ocasión Y la verdad La desesperación Hizo que cometiera Esta gran equivocación Hasta acá llegó la cosa Para el rival Se queda bien Se puede venir el empate Tapa el Arquiro Y sigue Esto lo grito Esto lo grito Esto lo grito Qué bien que controla el Arquiro Pero con la que sacó anterior Mamita Maneja la pelota Y se acerca el arco rival Pero perdieron la pelota Ojo que trae compañía Parece buena Bien ahí Para repelar el disparo Bien ahí el Arquiro La verdad Lo hizo De 10 El local que por ahora En ventaja Aunque corte Sosilla Casi termina la primera parte Se va a poner buena Esta historia Y si viene el descanso Señores Y atención Que el equipo Está buscando un gol Acá estoy yo Dijo el Arquiro Ha llegado bien A bloquearlo Esta gran atajada Permite que el equipo Siga Con oportunidades Para empatar el partido Podrán generar peligro Ahora que tienen la pelota Ojo que lo puede empatar Gol Y cayó el empate Nomás Pues la verdad Habrá que entrar Con otro ánimo En el segundo tiempo Porque mirá que Encajar un gol Justo Minutos antes De que termine El primer tiempo Es una desgracia Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Final de la primera parte Hace tiempo De abrir la pizarra Y dibujar de nuevo Que se viene el complemento Y arranca el partido Nos ponemos las pilas Para el segundo tiempo De este partido Por la fase de grupos De la UEFA Champions League Ahí tiene a uno al lado Ahí la está recuperando Después de la intervención Si lo clava Lo gana Suben una nueva Atrapada más En las estadísticas Ahí está la presión Surtiendo efecto A mí me parece Que pueden terminar Con algo bueno En esta jugada Tiene una gran oportunidad ¿Lo aprovecha o no? Chambito El arquero Lo dice así Salvador arquero Hay un tiro de esquina Y subirán Todos Para buscar El gol de la ventaja Tiro de esquina Tiro de esquina Que no llega Destino Entusiasmadísimo Va al arco El rival Pinta bien Para pasar a ganar Se terminó todo En ataque Saca bien la pelota Desde el fondo Este equipo Le queda todavía Media hora El compromiso Ahí está cerca Puede ser Y está Qué grono Atajada Lo de este guardamita Y ahí está Rechaza la pelota Adelantado Estaba Les quedan dudas Supera bien la marca Gran chance Para notar Aplauso Aparece a manos Acá se viene Una sustitución Marito Ha rechazado Muy mal Aún hay peligro Se viene el cabezazo El balón Que ha pasado Cerca del poste En 20 minutos Se termina todo Y los visitantes En estos últimos 15 minutos De partido Han dicho Acá estamos nosotros Y la pelota La verdad Que las jugadas De Ay, ay, ay Esto podría ser gol Se lo han perdido Marito Un disparo potente Y a buena distancia Y ahora que digo yo Si ya lo dijiste todo vos Pues será la próxima Se le ha hecho fácil Cortar el juego Antonio Sanabria Ha llegado muy bien A robar la pelota Se va terminando la historia Y atento que en este ataque Lo quieren definir Ahora se viene un saque de meta Atención que se viene Una sustitución En el campo Con el número 17 Diferente el single Dentro Con el número 49 Nemanja Rondonich Magnífico ahí abajo Antonio Sanabria El disparo Grande reflejo Esa pelota No era fácil Ojo Parece que el técnico Va a hacer un cambio Al corte de la área Se ha terminado el partido Se ha terminado el partido Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio Otra sería la historia Si el jugador No hubiese aprovechado Esa oportunidad Para empatar el partido Corto Un minuto Loma Loma No Deja Un minuto